En su calcari, papis, a la ñanta, cruza, guzpi, su chay, diga, que warme el apas perlín, hermano. Si que llanta, va a tapas. Mira. Una vez, me encontró, me encontró, el, Manuel. Yo creo que esa vez que oramos, ese día que hemos visto, que fuimos un amigo, estudiante, ¿sabe qué? Dios te escuchó. Te quedaste libre, de esa mujer, y su esposa también, quedó libre de ese hombre. Ahora sí, por favor, de rodillas, vamos, yo te acompaño, yo estaré contigo, hasta llegar donde esa mujer. Y una vez, encontré con la mujer, solita nomás, le dije, Petronita, ahora, ¿qué sientes? Gracias.